Bueno a continuación de estos bonitos videos miren como ven ustedes mis señores suscriptores aquí ya está haciendo su rico chimol miren pepino, rábano, ahí está todo miren y no le va a echar hierbabuena al tomate pues bien mañana mañana no sé que esto compré me olvido cilantro no le gusta a él ah no no le gustaba pues no es de lo que pasa que a veces aquí las cosas no se hacen como va pues no es porque no se pueda sino que porque a veces a las personas no les gusta pero como bien y tomando para que estén más felices obedece obedece pero miren ahí está la niña dice miren con sus cositas bien limpiecita ya va a servir el almuerzo dice ahí estoy esperando el jefe de la casa para hacer una sola tendalada de comida señores como hay el derecho de actor va esta señora no quiere quitar la música piense bueno tiene razón va como ella está en su casa y nosotros estamos aquí verdad no tenemos que decirle apague la señora que estoy trabajando no que no se puede no se puede pero hay que bailar la cuchara pero hay que bailar la cuchara y el cucharón el cucharón hay que bailarlo todos modos porque la señora está feliz y contenta ya ese tanto cumpleaños que hay verdad usted si usted ya no sabía que el cucho de cumpleaños y baila las nahuas paradas dice va no nosotros aquí no tenemos música señores porque sabemos de que vea no se puede pero no le podemos decir a la señora apague la apague la no ella está feliz y contenta va sus hijas han venido y ya ve que la muchachada como es va usted y como la hija que viene de México pues no pues es la que ha puesto música va y se oye bien cerquita usted como que aquí fuera va si como sobre el cerco divide usted ay si usted sobre el cerco divide ya está cerca ella allí bueno como ya ve que la muchachada como son verdad si alegre ah esta bueno que se alegren nosotros no tenemos que poner música por eso no ponemos va ah alegrando a la... no es que están alegrando a la mamá usted pues si esta bueno que alegren a la mamá que alegren a la mamá y... y entonces y entonces aquí estamos lindos y ven suscriptores la niña Carla bien apagada se oye moti de niña Carla yo creo que oigo la música y me da ganas de bailar y aunque estés tu solito tu puedes brincar hey para abajo mire mire la niña de ahí la música esta... vaya niña 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 me dejo bailando en seco mire ya ve ya ve como es la suerte mire mire como es la niña Marta mire ingrata mire es la suerte mire y la niña Carla la niña Marta la dejo la dejo bailando en seco mire es que yo yo que iba para abajo picando la cebolla ay quizás mire bien picadita va usted los cebollines cebollines no le voy a poner a eso cebollines pero el tallo no se lo voy a poner el tallo es rico fíjese creo que sí si pique bien picadito pero si a él no le gusta bueno entonces déjelo me lo voy a llevar yo ajá el pepino y el tomate el pepino y el tomate no pero ahí no me quedo eso yo quiero que me mire usted para que la mire en sus suscriptores lo ve y contenta que ha estado ya así es a pesar del dolor pues está feliz y contenta por su hija porque tiene lo mejor que también si gracias a Dios ahí estamos mis señores suscriptores así es ahí pues tal vez hacemos otro videito allí verdad a continuación de servir el almuerzo si cuando porque los invitados están viniendo pues y allí verdad si ya están si quieren ellos nos vamos a enfocar y si no 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 se puede ahí vamos a respetar vamos a respetar la decisión va de cada uno de ellos va porque ahí viene que no le gusta porque mira a la niña Marta ya le quitaron la música ya le de esa almorzada ya como uno de viejito ya ni música quiere apaguen esa música hija y entonces así hay que obedecer verdad mire ya por la señora ya coge el almuerzo de ahí arriba mire mire ya de seguro se está cumpliendo años la niña Marta está cumpliendo años la niña Rufina y en fin gracias a Dios para que estén cumpliendo muchos años más de vida y la señora tiene 80 años dice va a llegar a los 100 dice la otra tiene como yo quizás fuera que me den comida allá en otro cumpleaños mire hay que dejar eso allí mire y váyase vaya que así es y como ven aquí mire señor usted aquí anda a volar siempre salud y bendiciones para todos espero que te vayan venga venga para acá mire está listo para servir miren 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 ay que rico que rico de si ya tengo hambre bueno ahorita vamos a servir miren 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 que ricaso sabroso ay sabroso bueno pues con este bonito video cortito saluditos y bendiciones y allí por los que quieran venir a almorzar en el próximo cumpleaños de Anthony Stuart bienvenidos bienvenidos y aquí nos esperamos saluditos y bendiciones 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 saluditos y bendiciones